Cuatro mil pas tan solo han quedado del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potres, las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La ser que te nace Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, ay, ay